Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Andy y Karam. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le deran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En una revelación sincera, Jigdan Bursin, madre de Karam Bursin, ha aclarado la relación con la famosa actriz Anderchel, asegurando que nunca ha experimentado falta de respeto por parte de ella. En una entrevista reciente, Jigdan Bursin compartió detalles sobre su relación con Anderchel, desmintiendo cualquier rumor de conflictos o malentendidos entre ambas. Quiero aclarar que Anderchel nunca me ha faltado al respeto. Tenemos una relación cordial y profesional, afirma Bursin. Estas declaraciones buscan poner al final las especulaciones y rumores que han circulado en los medios de comunicación y las redes sociales sobre posibles tensiones entre la madre de Karam Bursin y la protagonista de la exitosa serie. La revelación de Jigdan Bursin ha generado reacciones mixtas en línea con algunos expresando alivio por la aclaración y otros destacando la importancia de la comunicación directa para despejar malentendidos en la industria del entretenimiento. Con esta declaración, Jigdan Bursin ha arrojado luz sobre la realidad de su relación con Anderchel subrayando la necesidad de separar la ficción de la realidad en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuidense mucho y adiós.